hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para corregir el error o reparar el error cuando nuestra computadora no suena está sin sonido o cualquier otro problema que tenga que ver con nuestro sonido de la computadora bueno lo que debemos hacer en el caso de windows 8 windows 10 vamos acá al icono que estamos viendo acá en el lado inferior izquierdo de nuestra computadora de inicio y la marca y derecho y no se nos abrir una serie de opciones como la que estamos viendo acá este acá aparece en inglés pero seleccionar la opción que dice administrador de dispositivos el caso de windows 7 lo que tenemos que hacer es darle inicio y acá en el buscador colocamos administrador y seleccionaríamos el administrador de dispositivos que veremos en un instante esperamos que cargue ok este el administrador de dispositivos bueno se lo voy a aplicar por medio de imágenes cuando tenemos acá el administrador de dispositivos se nos abre esa ventana como la que vimos acá y este vamos a buscar la opción que diga sonido vídeo ok acá como por ejemplo a ver a ver a ver contra la baja controladora de sonido y vídeo y dispositivos de juego bueno este en el caso este mi en mi caso tengo el real test hay definición audio ustedes puede ser que tengan otro controlador bueno seleccionamos el controlador ese controlador ok acá lo que tenemos que hacer es darle clic acá del lado izquierdo se nos abre esta 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 opción y la vamos a dar en propiedades luego de darle en propiedades vamos a darle la opción que dice controlador ok si en el caso este en el caso de ustedes no le aparece revertir el controlador anterior no les aparece activada ok como les voy a mostrar acá en la imagen que no parece activada ustedes lo que tienen que hacer es proceder a seleccionar la opción de arriba que dice actualizar driver o controlador ok cuando le demos allí en actualizar driver este se nos va a abrir dos opciones y le vamos a dar la que dice buscar automáticamente la actualización del software driver eso pues la seleccionamos cuando la selección vemos aquí dice que va que está buscando en internet dicha actualización luego nos va a aparecer una ventana donde dice que windows ha terminado de buscar el driver ok y que ya ha sido instalado y le vamos a proceder a darle en close luego de ello este se supone que nos va a quedar a ver está la opción está esta ventana abierta porque nunca lo habíamos cerrado y vamos a darle donde dice en la misma opción me dice actualizar driver y esta vez no vamos a seleccionar no seleccionaremos esta arriba sino la de abajo porque el primero habíamos seleccionado la de arriba bueno seleccionamos la que la de abajo que dice buscar en nuestra computadora el driver manualmente ok entonces le damos siguiente lo que digo lo seleccionamos y luego nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar acá esta opción que vemos acá y le vamos a dar el siguiente cuando éste hayamos estado dentro de cuando no le hayamos dado siguiente nos va a aparecer esta opción y vamos nos va a aparecer el modelo de nuestro controlador de sonido ok y vamos a seleccionar el primero que es el principal y le le vamos a dar en siguiente o le damos doble clic y nos va a aparecer nos va a aparecer esta ventana que estamos viendo acá y le vamos a dar que si cuando le demos que si éste nos va a aparecer acá que ha sido actualizado nuestro driver correctamente pero esta vez se hizo manualmente ok y este primero se hace automático y después se hace manualmente para poder corregir el error entonces aquí dice que el hardware ha sido instalado y que tiene que reiniciar su computadora y le vamos a dar en close cuando le demos en close este vamos a aparecer en la ventana principal del administrador de dispositivos acá pero nos va a aparecer que su hardware la configuración de su hardware ha sido cambiado y necesita re este restaurado reiniciar la computadora y le vamos a dar que si recuerda darle que sí ok y de allí estaría solucionado cuando se reinicia la computadora veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos esto es todo por ahora no olviden suscribirse se los pido de todo corazón darle me gusta por favor por favor por favor compartirlo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego